¿Cuáles son los géneros dramáticos para el desarrollo de los personajes y para que el público sepa y sienta lo que le estás contando en el tono que le estás contando? No se traza igual un personaje arquetípico de comedia con uno de pieza y con un melodrama. O sea, cada uno te pide una serie de características de tus personajes. Al género dramático hay que subirle, añadirle el género cinematográfico, que son pocos, pero también tienen sus leyes. Es bueno conocerlos siempre, pero acuérdate que no son camisas de fuerza, son indicadores para el buen trazo y cuando tú creas necesario, los rompes y los violentas. Con conocimiento. Si no, no hubiera nada nuevo en este país, en este mundo. ¿Te acuerdas de la película Solo con tu pareja de Cuarón? Rompió la iluminación el chivo, o sea, porque la primera regla en una comedia es iluminación plana para que se relajen los sentidos del público y lo hizo bien Alfonso, pero de repente necesitaban hacer una carta de presentación para Lubezki y hizo alto contraste y low key. Entonces, eso rompe una cosa. Sin embargo, cuando ves el todo quedó perfecto. Todas las iniciativas por impulsar un desarrollo de nación audiovisual casi siempre vienen de los escritores o de los directores. Entonces, platiquemos para ver cómo le hicimos, cómo le hicieron, qué podemos aplicar. Y estos encuentros, el año pasado hubo una mesa, hace dos años, perdón, sobre los derechos de los crionistas a nivel mundial, porque hay convenios internacionales como el de Berna, el de Roma, el de Viena, todos esos nos afectan, el Tratado de la Diversidad Cultural, la Convención de Derechos Humanos. Entonces, tenemos derechos fundamentales que hay que conocer y estos sirven para que sepamos cuáles son y también que conozcamos algunas organizaciones que todavía luchan por defenderlos. Para esto sirven este tipo de encuentros, que aunque no estén en las mesas de trabajo de los que estamos hablando de género, siempre se hacen.